Y un mes después, aquí estamos otra vez. Ese lleva Teca en el culo, eh. Lleva los buenos, de los del 90, del Madrid, eh. El Teica, ahí sobran el Galáctico. Sobran ahí, ahí. Un mes más tarde hemos vuelto al Angliru, hoy lo vamos a subir casi entero. Esto es muy extraño, eh. Nuestra vida ha cambiado. Tal como conocíamos, pues ya no somos así. A ver, hoy está bien porque decidimos nosotros hasta dónde queremos subir. Que ojo, que igual llegamos aquí a curva de allí. Notamos para mucho más. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en la vuelta. Habéis habido hosties ahí entre los del Jumbo, que está la mujer de Roglic, que es verdadísima, creo, eh. Ah, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Eh, pero que lo dijo Kuzo ya varias veces, que va a ganar el más fuerte y ya está. Ya, y fácil, y fácil. Pero igual somos nosotros, eh. Bueno, yo estoy contento. Fuerte no estoy, pero estoy contento. Vamos poco a poco para arriba. Para arriba. Hostia, hablábamos de culote. Culote más guapo no lo hay. El Renko. Mapey, el Renko. Hostia, van contentos, eh. Iba a traer cervezas, pero luego, hostia, se me pasó. Bueno, estamos en Vía Pará. Prócticamente, ahí hay una tele muy maja. Se ve a Renko, ahí, escapadín. Los minutinos, muy guapos. Buena renta para subir el angliro. Vamos a tomar una caña. Son unas 3 y 20 y no tome nada hoy. Huele chorizo. Mira qué guapa. ¡Oye! Estoy obligando, porque ya estoy... ¿Qué tal, o? Ya estoy piñando. ¿Qué tal, Lida? Sí, que fácil. Sí, hay una humedad guapísima, eh. Joder, una sudada. Caña aquí. Joder, 6 euros. Por lo menos en los cruzcampos. Pues iba a pagar yo, joder. Bueno. Iba a invitaros yo, ¿no? Tú solo puedes pagar de esa. El cervecero mayor del... Claro, tú, es que esta mierda... No, ya no queda. Si no te hubiese dicho. Que ese ambiente aquí, eh. Mira. Ahora, Euskadi. No es genial que una marca de mortadela patrocine el ciclismo. 8 metas. Me jodió en el volanificación. Mira, Lu. Cervecero. Ataca ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Vicky Negro! Me cago en la madre. ¡Como se empina esto! ¡Qué pila de peña hay aquí! ¡Cómo mola! Mira, es como subir escaleras. No queda nada. Venga, chavales. ¡Venga, vamos! ¡Dale! ¿Qué tal? ¡Vicky Negro! Venga, monta, que tengo un sitio libre aquí. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicky Negro! ¡Vamos, Vicky Negro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Vicky! ¡Sí! No, si todavía bajo piñones. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, que os caiga a los llanos! ¡Vamos, que os caiga a los llanos! ¡Venga! ¡Ánimo! ¿Qué punto de abajo tú? ¿Te has sombrado? Sí, hombre. Yo me quedo aquí. Esta es la fuente del trolleo. Fuente Alberto Contador. Y como anda mucho, pues no necesita agua. Fuente de Espíritu Santo. No hay fuente. Hay una señora en una silla. Cuando hay mucha gente malo, estoy como un topufartón. Mira, ni me entero. Estoy subiendo ni me entero. Edu entra a todas. ¿No aprendiste nada en el parque acuático? Que mi rueda siempre delante aprendí. Barranco y Soler, escapados, ¿no? ¡Venga, amigo ahí! ¡Vamos, Jorge! Déjame que estoy muy cansado ya. Que hijo de hostia. La gente nunca dice relaja un poquitín. ¡Tómatela con calma! No, no. ¡Venga, Lu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hale, dale! ¡Vamos! 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 Bueno, como siempre, nos pilla el toro. Paramos a tomar una cerveza en Vía Pará y ya la liamos. Ya llegamos tarde. Tengo una sudada de la Virgen. Pudiendo llegar tarde, ¿por qué vamos a llegar bien al tiempo? Tenemos a Renko ya subiendo y nos faltaban todavía 100 metros. Dicimos, no vamos a llegar. Bueno, en fin, aquí estamos en la curva antes de empezar aquí lo que hay de la cueña un poco más adelante. Lo más jodido. Esto es, sí, aquí es, bueno, donde la madre le dijo al hijo, ¿no? Sí, retírate de la vida prácticamente. Déjalo que te quede lo peor. Son los cobayos y luego ya viene ahí la cueña al 24. Viene Renko escapado. Cordísimo, cordísimo. A ver qué pasa con el jumbo que tiene ahí un jaleo de la virgen y nosotros vamos a animar y a decir alguna faltada por ahí. ¡Vamos arriba a todos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si la lida hay Cus! ¡Vamos contigo Cus! ¡Que yo soy Girona! ¡Vamos! Nada, un saludín a la academia, a la MMR Academy. A Samu, que yo el jefe y nos aguanta mucho. Y a Mauro. Buenas excesiones. Hola a todos, somos biquineros. Estamos en la stage 17 de La Vuelta. Estamos en la glirón, estamos en la mierda. Podemos preguntar, ¿qué es coña oscabe? ¿Qué significa? Esto significa algo como el desplazamiento de las gafas, el desplazamiento de las gafas, algo así. Es muy corto, ha llegado casi al 24%, tan, tan, tan difícil. En Santini, en Biquineros P.W.R., vemos Renko en La Vuelta, desplazando esto. Aquí estamos todos esperando, justo antes de la Cueña de Escabres. ¿Te imaginas que nos dijesen que no era hoy aquí? Que hoy era la Cruz de Linares. Estamos haciendo todos el candelo aquí. ¡Vamos, Rubik! 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 Este llevecín de ahí, de Fierro del Camín. Subimos nosotros hace un mes, no se veía, mucho mejor. ¡Flojos! ¡Tera! ¡Y a la nueva! ¡Ay, me merece la nueva! ¡Cama Renko! ¡Renko, Madre! ¡Está cansado! ¡Mal diámetro! Si no te lo daría, le cayeron 27 por algo. Agrandar no ha da nada. ¡Vamos, Grasov! ¡Vamos, Caruso! ¡La diana! ¡Con Juanpe, que te roba la cartera! ¡Vamos, Grasov! 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 ¡Ya caminan! Bueno, pues... ...quí, con un colega de Fox. Le damos por finalizado el día. Fue un día interesante. Vaya frío en la bajada, amigo. Lo pasamos un poco regular. Mañana viene lo bueno, que viene la cruz de Linares. Y estamos intentando convencerlo para que se quede aquí. A mí no me tienes que convencer. Pásame el teléfono y me dejas llamar a tu mujer. ¡Llámala ahora! Que se vea el vídeo. Mañana sigue la vuelta para nosotros. Hoy lo hemos pasado muy bien. Pues tiramos allá. Aquí estamos. Segundo día de vuelta en Asturias. Segundo día que los bikineros dan la talla. Y aquí estamos. Día nuevo, paredón nuevo. Ya tenemos aquí las ropas más duras de la cruz de Linares. Madre mía, y estamos sin comer. Yo he traído el bocadillo. Genial. No digo nada. Me he quedado con la mar. Mira ya. ¡Vamos! Campeón de la cuneta. Mira, otra vez. Patrocinando la mortadela. ¡Venga guajes! ¡Vamos! 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 A ver. ¿Estáis diciendo que vamos? ¡Pues vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ahí. Y es muy guapo decir vamos y quedar sentado en una silla. Sí, sí, sí. ¡Vámoslo otros, vete! Ha ido leyendo el periódico. Los únicos listos a la sombra. Está toda la gente ahí comiendo calor. ¿Qué tal? Decirle aquí al siguiente que apriete un poco que está muy flojo. Voy a reventar ahora. ¡Venga! ¡Motivación portuguesa! ¡Venga tío! ¡Vambí pasando! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vamos? ¿Qué es la esquina ahora? Sí, hombre. a ver lo llevo sabiendo que me falta el último muro mira arquea sansik que era sansik no me acuerdo ya hicimos un vídeo de estas cosas hay que verlos y de sm tampoco parece un pontiac pero no lo es el otro día pasaba por aquí el top posturete perdido poniendo morritos y hoy mira lomo queso bacon y queso lomo bacon y queso solo tienen lomo queso y bacon eso está claro y hacen fusión muy bien vamos a ir para arriba vamos a ponernos ahí en la zona vipa y a cucar a ver qué vemos a ver si nos dan algún bocadillo yo traigo aquí uno yo creo que va a estar más rico este que aquel no lo sé bueno vamos a meter hoy meta uno a meta vamos para allá a ver este ya toda la academia me emociona que bueno si tuviese algunas patas a un sprint ahora chavales venga chavales como llegasteis aquí arriba vamos para allá vamos para allá las nubes como visten las montañas las nubes y la nieve bueno ayer estuvieron allí que está pasando en estos momentos como decimos con esta diferencia máxima de 10 minutos y 20 segundos bueno con calma como seguramente ahora hoy amigo bien edad tú crees yo creo que sí creo que gana la vuelta veremos nosotros como somos del mismo equipo y somos amiguinos entramos juntos eh holandeses de los cojones qué bueno vaya pasada vamos ideal hostia yo tengo hambre unos toalleros y humetraje está en la camiseta vaya sudada hay una humedad de la virgen ya va a 23 grados pero es que hace un calorón terrible y aquí traigo el primero el bocadillo picamos algo nos respetas muy regalado y el bocadillo tiene que ser bocadillo de empanada de cachorro empanada que fue lo mejor que aprendí yo y prácticamente lo único del caballero negro hostia bocadillo de mejillones no puede ser que no puede ser eso sí que no lo esperaba y aquí eduardo el mío es más clásico joder acabo de llegar de vacaciones y llevo 10 días alimentándome de lo mismo vine para acá y tengo que seguir igual hago ibérico con aceite voy a cagar naranja se te nota un punto de pantalla perfecto bueno esto es lo que os perdisteis en el vídeo de la mejor bajada de asturias que estaba aquí un poco cerrado ya empiezan a subir ya están ahí ahí arranca a ver cuánto tardará a ti no te aplaudían tanto lo sufriste más que ellos seguro y la buena de demás ojo esa cerveza caliente como tiene que saber ya te dice tu madre que no sabes beber hostia vaya plano guapo tío parece algo bueno ya está el pelotón subiendo la primera vez que va a venir aquí a la cruz de indiares venga vamos a hacer una porra o algo para la etapa para la general vingar etapa que voy a decir caruso que lo tengo en escorito para la etapa que pelayín tic tac landa y para general landa bueno yo digo el veneful que es la opción fácil aunque va a explotar bueno y la general si ataca roglic vingar gana la general y si no ataca roglic la gana cus aquí miguel y armando van a dejar su porra también hoy ellos se van a mojar no como este que es un desgraciado y un conservador quien gana la etapa y quien gana en general yo creo que va a ganar de cómo se llama el que ganó ayer roglic sí creo que va a ganar él pero me gustaría la etapa no pero me gustaría no 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 me gustaría que ganara a kius porque lo merece además luchó en todos aparte que que ayer tenía que haber ganado él aparte del cumpleaños ya y el que va con el mayor el equipo tenía que o no y que nos cae bien a todos y nos cae bien a todos efectivamente me gustaría que ganara pero bueno otra cosa a mí también me gusta el calimochilla no me gusta oye ¿y la etapa tú? pero un segundo pero aquí no pues ya es que el repertorio aquí tenemos un máquina me parece me parece que tenemos un máquina son las 7 de la mañana para él ¿qué tal? ¿cómo están las máquinas? ¿en una foto? hombre lo llevo diciendo ayer y hoy a ver renko renko tiene que ganar gana hoy tiene que ganar y la vuelta para quién ahí está el marrón mojate mojo yo creo que kius kius creo que le van a respetar ¿sí? creo que no yo no lo hicieron evidentes ahí ¿tú crees? ¿tú? ver veremos y ver veremos debe marchar de lente vamos a reko barra el arroz vamos a reko vamos a reko vamos a reko vamos a reko por fin accedimos al podio a la zona de las entrevistas se supone que podemos entrevistar pero nosotros necesitamos una vez hasta la cocina joder explíquese bueno a ver estamos aquí en la zona vipia ahí tenemos a televisión española mira ahí hay a perico está ahí freire también aquí tenemos el podio que están desmontando el pobre grouse no debe llegar tu vía y luego ahí tenemos la zona mixta en la zona mixta está Renko está Kus y tenemos infiltrado ahí a vamos una pena pero casi le iba a preguntar que si mejor los Pirineos o Asturias pero se lo han llevado bueno ¿qué te pareció? ¿viste como me colé ahí? ¡Zorro! ¡Cago en la leche! le dije al de prensa de Renko dio una rápida y le he hecho muchas rápidas ¿lo puedo celebrar como Renko? ¿lo celebro aquí en medio? si no labras como yo ahí es donde quita el ridículo está cogiendo mucho de tu protagonista el protagonismo de esta mierda de cerveza bueno está empezando a desmontar el chinguito la gente está cerrando todo tenemos ahí el contador cerrando la etapa y ahora los bikineros vamos a cerrar el vídeo desde ahí ¡Pam! la peña está gozando con el paisaje es algo realmente increíble muchos años llevamos diciendo que había que subir aquí que había que subir aquí y solo pedíamos que fuese de paso pero es que que sea final de etapa mira que guapo y el día que estuvimos Renko estaba diciendo ahora ya me visteis ahí como pezó en el agua que es una de las etapas más guapas que ha hecho en su vida ¿dijo eso? sí al ganar claro es que lo decía antes este chaval tiene muy buen ganar y muy mal perder sí, sí, sí y luego entró en meta ahí diciendo que cabeza claro y piernas no se me cayó bueno pasamos dos días de traca muy distintos ayer bastante frío ahí en Angliro y hoy aquí la verdad que genial genial es una experiencia de la hostia ya estés aquí con el meollo y tratándote sintiéndote como un bit o en una cuneta rodeado de colegas ahí viéndolo dentro de un tres cervezas hay muchas maneras de vivir el ciclismo la vuelta y bueno aquí habéis visto dos en dos etapas que han sido muy guapas y marchamos con la incógnita de saber qué va a pasar os dijo que va a ganar el más fuerte lo acabo de decir otra vez pues adiós hoy se fumará la etapa se acabó la vuelta y cuando estéis viendo este vídeo ya sabrá todo no tenéis su puta idea es lo típico yo lo que hay bueno unos días en el podcast incidimos más en esto y decimos ¿quién va a ganar la vuelta de verdad? bueno que lo pasamos muy bien espero que vosotros también y ala a otra historia no 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 no